Me pongo a grabar ahora, no va a ser un día común aquí en el liceo ¡Eh! Ahí está el burnercito ¡Ay conchetumén en puta! ¡Son culiados! ¡Ahí sí! El burnercito Y el vergar a Telechea Ven que culiado Ven que estoy grabando, te van a ver Te pico Te pico en el hoyo, güey Vos tenis conchelarios pa'le, güey Mira, ahora es la otra güeya de bolsillo ¡Ah, mi estuche! ¡Oh, güey, tenis T-Fig, güey! No lo encontraba, güey Tuve todas las vacaciones buscando el T-Fig Concha, comadre, se me cae ¡Qué bueno! Mira, ve una pelea de lápices Ven a ver una pelea de lápices, padre Es una pelea de lápices Y aquí está Y... Oye, voy a decir Oye, chaval Oye, te me pedí a chicos A ver, es el mayor Ya, bueno, aquí llegaron los cabos, compadre ¡Mario! ¡Oye! ¿Para qué salsa así, güey? Oye, chaval Con los terroristas Con los terroristas ¡Oh, güey! ¡Mira, tengo todo el T-Fig Tu chaval ya manchado solo, güey! ¿Estás penetrando? Para practicar Para practicar ¡Vamos! ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Hacele condón! ¡Un marciano! ¿Y ese condón? ¿Qué hueás de consultorio? ¡Está bien malito! ¡Vamos a hacer un marciano! ¡Hermosísimo! ¡Vamos! ¡Hacele! ¡Hacele una! ¡Hacele una! ¡Hacele un lápiz! ¡Ah! ¡Aquí está el lápiz rojo! ¡Ah! ¡Pero qué tan malo! ¡Tajo en la cabeza! ¡Tajo en el mate! ¡Ahí está la tapa! ¡Tajo en la cabeza! ¡Pero está buen! ¡Un condorito! ¡Un condorito! ¡Un condorito! ¡Un condorito! ¡Ahí viene el profe! ¡Compáren! ¡Ahí nos va!